Continuamos nuestro recorrido internacional en México, donde las autoridades de Guerrero aseguraron que algunos de los cadáveres localizados hace una semana en fosas clandestinas halladas en este estado del sur del país no son de ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos desde hace dos semanas en el mismo lugar. Sí, les puedo afirmar que algunos de los cuerpos, que de acuerdo con los avances, que se llevan de los ventajos de materia pobreza, no corresponden a los jóvenes de la ciudad. Sin embargo, Jesús Murillo Carán, Procurador General de la República, aseguró que todavía no se han acabado las pruebas y que hay datos suficientes para hacer tal afirmación. No sé en qué se pase, yo cuando les dé información será porque fue la certeza de que se fue, y además coordinado con los padres de familia que ya son cuantos humanos. No desmiento nada ni afirmo nada, la guerra está exterminada, ni desmiento ni afirmo, hasta que no esté terminada la guerra. Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han subrayado la importancia de llevar a cabo una búsqueda efectiva de los jóvenes y una investigación clara de lo que se apunta como un grave caso de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.